Música Buenos días desde nuestro apartamento Un sitio que se llama Satom Que está a 15 minutos de Dubrovnik Y les voy a enseñar las pistas Bueno, tenemos una ventita justo al lado Y acabamos de comprar cosas para desayunar Bueno, pues ya estamos en el coche Y el objetivo de hoy es conocer Dubrovnik Bueno, ya vamos a entrar en la ciudad Aparcar no es fácil, así que Buscamos en internet aparcamientos recomendados Que fueran baratos Y encontramos uno, escaleras mediante O sea que nos vamos a poner hoy de subir y bajar escaleras Con el carrito, que da miedo Porque sí, trajimos el carrito Hace mucho calor para los niños Hace como desde las 8 de la mañana Y 35 grados Entonces nada, vamos a tomar con calma Lo que viene siendo ver la ciudad Metimos también los bañadores y todo eso en la maleta Porque hay algunas zonas en las que te puedes bañar Y probablemente caiga algún chapuzón Y probablemente caiga algún chapuzón Y probablemente caiga algún chapuzón ¿Cómo se baila? Mi, 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 mi Bueno, nos acabamos de sentar a comer En un sitio que se llama G-Sweet A ver, lo ponemos por ahí detrás Con Oves G-Sweet Y nos trajeron, no hay carne Y nos trajeron eso para los niños O sea, que es muy bien A ver si nos dejan comer tranquilos Y estamos comiendo justo aquí en esta plaza Que por ahí arriba O sea, por esas escaleras de ahí Se sube Son las escaleras de la vergüenza del Cersei en Juego de Tronos Lo ideal aquí sería caminar las murallas Pero eso significa subir muchas escaleras Y no sé si con el carrito es viable Entonces ahora vamos a comer Después nos vamos a tomar un helado Y después vamos a ver si decidimos Intentarlo de las murallas O irnos a la playa Porque hace mucho calor Y estos dos están juntando Bueno, Victoria no Pero Arturo está insoportable Porque no ha dormido Bueno, ya llegó la comida Pollo Arturo, macarrones Y nada Aquí tenemos alguna carne con papas Y esto que es una caprese Que me la va a comer esta niña de aquí ¿Qué pasa? Que eres el mejor ¿Por qué? Eres la mejor ¿Por qué? Bien, Victoria Y tú no llegó el primero Arriba de las escaleras Claro Eso sí Tú y la segunda Mira, ¿quién quiere un helado? Yo ¡Yay! Pues vamos Vamos Otro consejo Si quieren venir a Dubrovnik Ya voy, mi amor Es que no me puse a parar ni un minuto Si quieren venir a Dubrovnik Mi consejo es que vinieran Después de las 4 de la tarde Porque Por la mañana esto está petado Y por la tarde no tiene nada que ver ¿Qué quieres? ¡Qué quiero más! ¿Pero por qué lloras? Quiero un helado ¿Un helado? Ven Mira, ¿quién es una heladería? ¿Una heladería? Nos vamos a comprar un helado ¿Quieres un helado? Sí Vale Siente que Bueno Pues eso Vengan por un helado Que es mucho mejor Y hay mucha menos gente Y nos vamos a comprar un helado En una heladería Que No sé cómo se Pero aquí todas las heladerías Tienen buena pinta ¿Qué vas a comer? Helado ¿Helado? ¿De qué? ¿De fresa? ¿De fresa? Sí ¿Me das un poquito? Sí Gracias Acabamos de llegar a una playa Que se llama Danze O algo así Y bueno Es algo Como ven Y nos ha costado Un huevo Llegar hasta aquí Con el carrito Pero lo hemos conseguido Así que vamos a bañarnos Y a refrescarnos Bueno pues aquí estamos esperando A que llegue Papá Arturo ¿Verdad? Porque había muchas escaleras Que subir así que subir así que fue Papá Arturo a buscar el coche Mientras yo inventaba Cosas Para que estos niños Ahora yo conto el cuento de Toy Story Estaba contando el cuento de Toy Story Para entretenerles y que no me la armaran Y ya nos vamos para nuestra casa Pediremos comida para llevar para nosotros Y estos niños se van a dormir Pero a la de ya Por cierto Dubrovnik es mágico Ahora nos ha tocado un calor Como de mil demonios Y bueno nos falta hacer el recorrido de las murallas Vale espérate un segundo Yo que iba a decir Ah eso Lo que nos faltó hacer en Dubrovnik hoy Era caminar las murallas Que está muy recomendado Lo que pasa que No nos bebíamos con las fuerzas suficientes Para hacerlo hoy Entonces Mañana Nos vamos al puerto de Orebic Creo que se pronuncia Para ir hasta la isla de Córcula El camino de Córcula Que se dice Desde el camino Desde Donde nosotros nos estamos quedando Hasta este puerto Es de Una hora y media Pero El ferry De Orebic A Córcula Son 15 minutos Y nos deja exactamente En el pueblo que queremos ver El pueblo más bonito de la isla Sin embargo Únicamente En el camino de las murallas Y a quedarnos por aquí Por alguna playa Y el resto del día Pues irse a pasear Y pues irnos pronto Porque ya el lunes Se nos acaba El cuento Muy buenos días Y ayer decía Que la casa Que aparece ahí Es la casa donde nació O eso es lo que dicen ellos Eso es lo que dicen ellos Pero hay una discusión ahí No se sabe muy bien Pero bueno El caso es que ahí vivió La casa de Nancy Y vamos a ir a la isla esta Para ver lo que es el pueblito Buscaremos alguna zona de playa Y luego ya Nos volvemos a Nuestra zona de conforto Definitivamente Es muy buena idea Si quieren ir a Córchula Que vengan desde Orebic Primero porque El paseo es súper bonito Porque aquí tienen zona de playa Por si antes de que salga el barco O después cuando llegue Si quieren dar un baño Y es una playa cómoda Si vienen por ejemplo Con niños No es tipo muelle Sino que es playita Y luego el barco De aquí a Córchula Son 15 minutos Con lo cual Para mí Es mejor opción Esto Que dos horas de barco Desde Dubrovnik Y teniendo en cuenta Que Dubrovnik Está petadísimo Bueno acabamos de comprar La entrada Aquí mismo Y para el ferry Que va a salir Ahora mismo O sea que no hemos esperado Absolutamente nada Pueden hacer exactamente lo mismo La verdad que el personal Bastante amable aquí Definitivamente Es muy buena idea Venir a Córchula Porque aquí prácticamente Bueno no se ha visto mucha gente Y por ejemplo Aquí mismo Que nos acabamos de parar Hay unas escalitas preparadas Y nos podríamos bañar O sea que a lo mejor Cuadre un baño Y los niños están durmiendo Bueno voy a otro Se acaba de despertar Pero vaya que está estupendo Todas tienen como para salir Esto es increíble Increíble No tengo mucha batería En esta cámara Así que igual El resto del día Si tengo que grabar algo Lo grabo con el móvil Pues a la primera parada En esta calita de aquí En la que no hay nadie Bueno si la señora es esa Pero no pasa nada Y nos vamos a refrescar Voy a ponerme así Para darle envidia A todos ustedes Me voy a poner así Porque es que esto Es idílico De verdad O sea aquí Nada de viento Nada de olas O sea perfecto Lo único que falla Es que hay piedra No arena Pero no pasa nada Nos vamos a bañar Nos vamos a refrescar Y luego ya nos vamos A lo que es el pueblo de Corchula Para comer Verlo un poquito por dentro Y si nos queda tiempo Volvernos a bañar Pero allí Ya estamos paseando Por dentro De la ciudad de Corchula No hemos comprado Los billetes de ferry Los compraremos Cuando acabemos aquí Que lo vamos a hacer rápido Los tomamos un helado Y después sí que nos vamos Y también lo recomiendo Bueno solo hemos visitado La isla de Llan Y la isla de Corchula Pero Corchula Corchula A mí personalmente Me está encantando No llegas No llegas a los helados No, no, no Arturo también Bueno pues definitivamente Corchula Según yo Evidentemente Está súper recomendado A mí me encantó Me pareció súper bonito Y para bañarse Increíble Y bastante cómodo Para los niños Ya estamos en el barco De vuelta Lo compré a través De la página De Jadrolinilla Creo que se llama La compañía Yo lo voy a dejar Todo escrito Y lo compré Y lo compré Justo antes De entrar en el barco O sea que no hay Una prisa excesiva Y nada Estamos aquí metidas En el barco ¿Verdad? En el coche Y ahora vamos a salir A buscar ¿A quién vamos a buscar ahora? ¿A quién vamos a buscar? ¿A quién vamos a buscar? Moño 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 tuyo Sí Estás guapa Con tu moño ¿A quién vamos a buscar ahora? A Tulo ¿Y a papá? ¿O qué? ¿No sabes? ¿Dónde están? Vamos a ir por aquí Ajá ¿Te bajas por ahí? Vamos Venga Vamos Ven conmigo Y bueno El día de hoy Lo despido ya aquí Porque el camino a casa Es largo Y va a estar oscuro O sea que ya Seguimos mañana Que será nuestro último día En Croacia Ahora es el último día Lleva todo el viaje Diciéndome que quería ir a mi casa Sí Hoy es el último día Y mañana nos vamos a casa Ponte aquí Bueno eso Último día en Croacia Seguimos en Dubrovnik Los chicos están aquí En un parque parados En lo que papá Arturo Me trae una cosa del coche Venga Arturo Siéntate aquí Por fin no tires los zapatos Y nos vamos a ir A El casco antiguo De Dubrovnik Para ir a misa allí En la catedral Si es que haya las 12 Según internet Y la intención Es hoy Hacer lo de Lo de la muralla Y luego irnos a la playa Lo que no sabemos Si vamos a ir a la playa De Banje O Banje No sé cómo se dice Que es una playa En la que se ve La muralla de fondo O Vamos O O irnos a nuestro apartamento Y ir a la playa Que está enfrente Que también tiene un parque Que yo creo que Realmente es mejor idea Porque así ya estamos cerca Y ya después vamos al piso Y lo dejamos todo preparado Y ya está Pero bueno Tampoco me queda mucha pena Con el tema de Banje Y la playa y tal Porque hemos ido a otras playas Que están mucho mejor Banje al fin y al cabo Es una que está muy cerca De Dubrovnik Y siempre está bastante llena Entonces Bueno pues si ustedes vienen Y quieren ir Vayan Pero no sé Yo creo que igual Nosotros Ahora que lo pienso Mejor no vamos a ir Ay acabamos de protagonizar El mejor momento del viaje Arturo ha subido ahí En su vuelta Y Victoria ríe Y Arturo gritando Pidiendo ayuda Ay que me exploto Dos lágrimas Dios Y Arturo cuando se va Cuando se va Arturo Empezó a decir Papá estoy mareado Que hay allá de lejos La Yesia Ahí Es lo que está Ahí se la está cruciando Y ahí esperamos antes Ahí esperamos antes Aquí está Y se la construyó gente De hace mucho mucho tiempo Arturo Pero No La tengo que despertar La peruna La peruna La peruna Había que despertarla rápido ¿Por qué? Para ver Cómo Construían Cómo la construían Sí Por la construcción ¿Qué pasa Arturo? ¿Qué? ¿No querías mirar aquí? No Nada de igual Es lo más malo Que la gente es Es muy 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 malo Es quitar todas sus piedras a polenas Todas las desmarcadoras Es quitar todas las polenas ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí encerrada? ¿Eso puede abrir? ¿Eso puede abrir? No, es cerrada ¿Estás encerrada? Sí Anda, qué miedo Miren las vistas desde aquí Desde la garita Esto se llama garita Ya está ¡Rescátenlo! ¡Gracias! ¡Ayuda, papá! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Bueno, pues aquí en la garita se está bastante fresquito Sí, porque aquí Pero no hace que la gente porque escribe en las paredes de las cosas que son antiguas Por favor, déjenme hacer esto ¡Hola, caca! ¡Hola, caca! Ahí está el peino por ahí, pero por Dios De verdad, la gente está enferma En fin Estamos, seguimos en las murallas No llevamos ni la mitad de la corrida Vamos a seguir Pero sé que en los altos de los murallas pueden comer Saber por favor ¡Ayuda, papá! ¡Shh! Pueden pedir agua ¡Ayuda! Lo que sea Vamos a seguir Bueno, pues de noveleros nos íbamos a ir a... Ya Para donde vivimos Para recoger todo Dar un bañito y tal Pero nos estamos yendo a la isla de La Crum Que está justo ahí En el caso de nosotros Y es una isla en la que hay unos lagos que tienen mucha sal Y dicen que explotan mucho Como si fuera el mar muerto ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Que no! ¡Que no hay ola! ¡Ayuda, no hay ola! Eh... Hay unos lagos que explotan como el mar muerto De lo sanado que es Y realmente Y lo más importante Para lo que vamos nosotros En plan de caso Porque por eso estamos aquí Realmente Que no nos vamos a chocar muchachos Vamos a... Que no agarro y Vamos a sentarnos en el trono de hierro Poca gente sabe que es el trono real O sea, la réplica O un trono real No sé Está ahí Y te puedes sentar Y te puedes sacar una foto Y vamos a ir solo por eso Es muy triste Pero es real Es así Bueno, pues ya estamos en la isla de La Crum Y tengo que decir algo Acabo de llegar Pero también las súper recomiendo ¡Mamá! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ven un momento! Bueno, es una isla en la que hay muchos pavos reales Y conejos también Y se dice que se lanzó una maldición Y los frailes benedictinos Que vivían aquí Pues se fueron Entonces ahora solo quedan los pavos y los conejos Que sí Entonces Estamos en la isla de La Crum Y lo que tengo que decir es que Es muy cómoda para caminar con niñas Y aquí también se rodaron un montón de escenas de Juego de Tronos Exactamente no sé cuáles Pero Ya lo estoy viendo y ya sé cuáles Que si son unos frikis de Juego de Tronos como nosotros Tienen que venir a La Crum ¡Vamos en el trono! ¡Vamos en el trono! ¡Eh! ¡Ya, papá! Corre Siéntate ¡Vamos tú, Victoria! A ver, venga Tú si quieres Madre of Drau Definitivamente si vienen con niños Tienen que venir a esta isla Porque esto es idílico para familias ¿Qué encontraste, Jartu? ¿Qué encontraste? ¡Ah! Miren qué cosa más bonita Bueno, esto es precioso Y luego el pavo Que está ahí con toda la cola abierta Porque hay una pava por ahí Y ahora tenemos esta parte de aquí También de la isla Que miren las vistas Voy a hacer un zoom Son impresionantes Y la gente se puede poner aquí Y luego debajo los charquitos Que es donde vamos a ir ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!